Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. La noticia del día es la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, quien junto a su hermano Miguel armaron una de las poderosas organizaciones criminales del mundo, el cartel de Cali. Los Rodríguez Orejuela no solo protagonizaron una guerra sangrienta con Pablo Escobar Gaviria y el cartel de Medellín. También protagonizaron uno de los mayores escándalos políticos de la historia de Colombia, el proceso 8000. Un proceso que tuvo como hecho principal el ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Sanper Pizano, quien llegó a la presidencia a las elecciones de 1994. Pues de estos y otros temas hablamos con Camilo Chaparro, periodista que conoce como pocos los detalles de todo este proceso y algunos secretos del cartel de los Rodríguez Orejuela. Con él habló José Luis Rodríguez. En estos momentos la noticia que le da la vuelta no solo a Colombia sino al mundo entero es la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela, el máximo cabecilla del desaparecido cartel de Cali. Gilberto y su hermano Miguel lideraron una de las organizaciones criminales más poderosas de todos los tiempos en nuestro país. Recordemos que hacia los años 80 y 90 esta organización delictiva, junto con el extinto también cartel de Medellín que a la vez era liderado por el tristemente célebre Pablo Escobar Gaviria, protagonizaron una de las etapas más violentas y sangrientas de la historia de Colombia. Pues mientras el cartel de Medellín se especializó, digamos, en atentados terroristas, en toda una serie de hechos violentos, el cartel de Cali tomó otros caminos. Quizás la de impregnar a varias capas, a varios estamentos de la sociedad colombiana con los dineros producto del narcotráfico. Es así como el cartel de Cali logró permear el deporte, la política, el Estado, incluso hasta el espectáculo, el entretenimiento. Fueron muy pocas las capas de la sociedad que no fueron tocadas o salpicadas por estos dineros del cartel de Cali. Y quizás uno de los episodios más históricos, más conocidos en la historia de todo este tema del narcotráfico y lo que tiene que ver con el cartel de Cali fue el llamado proceso 8000, que terminó también o que tiene su génesis o su inicio con los llamados narcocassettes y que terminaron con la denuncia del ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del entonces candidato presidencial Ernesto Samper Pizano, que a la postre se convirtió en presidente de la República. Aunque Samper toda la vida negó que no conocía de los ingresos o que negó que conocía de los ingresos de esos dineros a su campaña, ya tiempo después se demostró que dichos dineros se ingresaron y que fueron aportados por el cartel de Cali. Pues repetimos a esta hora, la noticia que le da la vuelta al mundo es la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela en una cárcel de Estados Unidos donde había sido extraditado hace más de 25 o 30 años por delitos relacionados con narcotráfico. Pues queremos hablar de ese tema y quizás uno de los periodistas que más investigó, informó y se metió, digamos, en las entrañas de esa guerra que se libró por los años 80 y 90 contra el narcotráfico. Y claro, del famoso proceso 8000 es Camilo Chaparro, quien a esta hora nos acompaña. Camilo, buenos días. José Luis y amable audiencia de Noticias Caracol, un buen día. Camilo, para quienes no conocen o para quienes conocemos algo, pero no tanto como usted, ¿Quién era Gilberto Rodríguez Orejuela? Gilberto Rodríguez Orejuela es, digamos, el narcotraficante más importante de la historia de Colombia después de Pablo Escobar. Ese enemigo radical de Pablo Escobar comenzó en Mariquita como mensajero de droguería y montó el imperio más grande en la historia del narcotráfico que ha tenido Colombia. El apodo del ajedrecista surge porque él industrializó ese negocio. Ese negocio antes de él era de mulas, de flujo de caja, de dinero que llegaba y él lo volvió una multinacional del narcotráfico. Lo miró como un gerente y lo ejecutó. Es un narcotraficante que además tiene una particularidad que quien haya seguido las películas o el libro del padrino de Mario Pucho entenderá que está inspirado Gilberto Rodríguez en Don Víctor Corleone, que es el tipo que se dedica a un negocio, el narcotráfico a nivel mundial. Tiene tanto dinero que en un momento quiere dar la vuelta y regresar a la vida civil, perdonado y con su riqueza de alguna manera bendecida por el Estado e infiltra el poder. Visualiza que para lograr ese perdón judicial, social y económico tiene que infiltrar el poder y es como usted muy bien lo ha dicho, se vuelve un arquitecto de cómo llegarle al poder en todo, al judicial pero sobre todo al político y monta un presidente cuyo reflejo de eso está en lo que usted anotó anteriormente que es el proceso 8000. Ese es Gilberto Rodríguez Orejuela, un ajedrecista narcotraficante que comienza como mensajero de droguería y termina montando un imperio del mal. Vamos por partes, Camilo. ¿Cómo es que el cartel de Cali empieza con sus dineros una vez que coge todo este poderío de esta organización liderada por Gilberto y su hermano Miguel, que dicho sea de paso también en estos momentos se encuentra en una cárcel de Estados Unidos? ¿Cómo es que ellos empiezan a meterse lenta y paulatinamente en cada una de las etapas o de las capas de nuestra sociedad o de la vida colombiana? Por ejemplo, la política. Vamos con la política. Sí, ellos, insisto, comienzan a recibir tanto dinero, tanto dinero que dicen cómo lo disfrutamos, cómo además sacamos a nuestra familia de una persecución del Estado y sobre todo hay un yunque sobre ellos que es fundamental en ese momento de la historia que es la extradición. A lo único que le temían era ser extraditados. Entonces comienzan a visualizar Pablo Escobar era el tipo de la guerra, el tipo de la violencia, de los secuestros, de los carros bombas y este acude a un principio de Maquiavelo que es más vale maña que fuerza. Y entonces dice, ¿quiénes tienen el poder en un Estado? En el Estado colombiano, los políticos. Entonces comienza a infiltrarnos. Él se reconoce como liberal que patrocinaba campañas políticas. La primera de ellas, y eso está suficientemente documentado, es la de Belisario Betancourt y comienzan a patrocinar campañas políticas. Y en esa carrera de la legalización pasa algo. Es que Pablo Escobar, insisto, era la violencia descarnada, la violencia terrorista y ellos acuden a la política. Este hace la guerra, nosotros hacemos la política para tumbar la tradición y mirar en el futuro cómo obtenemos la licencia del Estado para que no nos moleste y nos legalice todo esto que tenemos. Y comienzan a infiltrar políticos locales y van creciendo. José Luis y amable audiencia. Y yo cubrí el cartel, a Gilberto Rodríguez sobre el cartel de Cali cuando estaban en la guerra con Pablo Escobar. Yo trabajaba en el periódico El Tiempo y durante cinco años los cubrí. Y me acuerdo de una frase que resume esta pregunta que usted me hace y es que ellos necesitaban de los políticos para tener ese perdón. Y en una conversación me dice que ese fue un error porque algún día le pregunté, estábamos hablando sobre el negocio del narcotráfico y me dijo, esto se dañó cuando decidimos meter a los políticos. Pero lo necesitaban, era un mal necesario. Y terminan coctando a un presidente, comprándolo. Ahí están todas las pruebas que reflejase en el proceso 8000 para que ese presidente los llevara de la mano al perdón judicial y además eliminar al otro enemigo que era Pablo Escobar. Porque el Estado también lo necesitaba. El Estado necesitaba combatir a Pablo Escobar y qué mejor que combatirlo con un ex aliado de Pablo Escobar. Una de las frases célebres de Gilberto Rodríguez Orejuela es no hay peor enemigo que un examigo. Y ellos habían sido amigos, aunque él lo negó, de Pablo Escobar lo conocían y el Estado, desde Virgilio Barco sobre todo, comienza a recibirles información para que la inteligencia de la policía y en ese momento del DAS comience la persecución contra Pablo Escobar y eso termina en la estructura de los Pepes que realmente es el principio del fin del cartel de Medellín. Camilo, mire, vamos, ahí sí, como diría, dicen por ahí, vamos por partes. Vamos a terminar ahorita con el proceso 8000 en el sentido del ingreso de dineros a la campaña de Ernesto Samper. Pero qué reconocidos políticos de la época fueron salpicados, incluso fueron procesados por relaciones o nexos con el cartel de Cali, que se sepa, porque fueron muchos, hubo hasta contralores de la República, hubo un contralor, es decir, de así figuras que usted recuerde de la vía política que hayan resultados salpicados y que hayan sido, digamos, procesados por sus nexos con Gilberto Rodríguez y su organización. Si en un momento los paramilitares llegaron a manejar el 30% del Congreso, no es descabellado y está documentado que el cartel de Cali llegó a manejar más del 50% del Congreso. Manejó dos contralores, manejó a un procurador general Orlando Vázquez Velázquez, manejó a, me acuerdo, a Garavito, a Mestre, a Santofimio Botero, que además Santofimio tiene la particularidad que trabajó para los dos carteles. Digamos, el nombre es infinito. Uno consigue los políticos de la época y era raro el que no estuviera ahí. María Izquierdo, gobernadores, precandidatos presidenciales, presidentes, digamos, el nombre. Uno podría hacer una lista de 80, 100, 120 políticos. Todos los sectores los permearon con la inmensa fortuna del narcotráfico. Y llegamos a los narcocassettes, que son, digamos, como que el punto de inicio de uno de los mayores escándalos judiciales en la historia de Colombia, que es, ahí sí, el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper Pizarro. ¿Cómo es eso, Camilo? ¿Y cómo terminó? Estamos en plena campaña política de Ernesto Samper contra Andrés Pastrana, unas elecciones muy reñidas. Y el cartel de Cali comienza a financiar la campaña del Partido Liberal y comienzan unos contactos telefónicos entre Gilberto y Miguel Rodríguez con el periodista Alberto Giraldo. Esas conversaciones telefónicas grabadas por los organismos de inteligencia colombianos con apoyo de organismos internacionales de lucha contra las drogas de Estados Unidos intersectan esta llamada. Es más, José Luis, usted que vivió esa época, ¿se acuerda de la frase que le pregunta a uno de los capos en una de las llamadas a Alberto Giraldo? ¿Este teléfono es seguro? Y él dice sí. No, es que ahorita veíamos unas imágenes para quienes están entrando en este momento a esta transmisión. Las imágenes que veíamos hace unos segundos son de Miguel, en el momento que fue capturado y fue presentado aquí en la Dirección Nacional de la Policía. Porque estamos hablando de la muerte de Gilberto Rodríguez, pero hablar de Gilberto es imposible sin hablar de Miguel. Listo, retome, Camilo, qué pena. Sí, entonces, la policía le intersecta el teléfono a Alberto Giraldo y graba estas conversaciones donde hablan de la financiación de la campaña de Ernesto Samper. Y esas grabaciones surgen días antes de la elección presidencial. Insisto, era Samper contra Pastrana y los medios comienzan a divulgar esas grabaciones. Y ahí se estructura todo el proceso 8000 con una cosa curiosa, que es que cuando surgen esas primeras grabaciones, la Fiscalía y la Procuraduría, la Procuraduría de Carlos Gustavo Arrieta y la Fiscalía de Gustavo de Grey, dicen, no, eso está editado, esas grabaciones no tienen importancia. Y durante casi dos años esas grabaciones se mueren, el escándalo no pasó a mayores, hasta que llega a la Fiscalía el vicefiscal Salamanca y Valdivieso como fiscal general y validan esas grabaciones como auténticas y como prueba real de la comisión de unos presuntos delitos. Y nace el proceso 8000. ¿8000 por qué? Porque el primer radicado judicial de un expediente curiosamente cayó en el número 8000 como radicado y ahí surge el proceso 8000 que descubre toda la infiltración del cartel de Cali en la clase política y termina incluso ellos dándose un tiro en el pie porque gracias a ese escándalo mediático de presión internacional un presidente Samper sin visa de los Estados Unidos cuestionado con rumores de golpe de Estado con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado una inestabilidad política tremenda el presidente Samper se ve presionado a emprender una cacería contra los campos del cartel de Cali y lograr su captura y posterior extradición. ¿Por qué? Voy a hacer una pregunta que cualquiera o muchos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas ¿Por qué Ernesto Samper en medio de semejante escándalo con esas pruebas irrefutables de las que usted nos habla Camilo y de las que se conocen los narcocasés las confesiones todo ¿Por qué Ernesto Samper no se cayó? ¿Por qué no? ¿Por qué terminó su presidencia? Y lo digo abiertamente porque era un escándalo demasiado grave como para que el presidente o una de dos hubiera sido investigado o destituido o dos hubiera renunciado pero él terminó su proceso su mandato Porque la sociedad colombiana se comió un cuento y fue el cuento de la famosa prueba reina Entonces todos nos concentramos en ese sofisma de encontrar el arma humeante recién disparada y al victimario cerca a esa pistola nos exigieron la prueba reina cuando las pruebas circunstanciales indiciarias reales porque más de 30 congresistas terminaron en la cárcel por el 8 mil alcaldes gobernadores contralores procuradores nos comimos el cuento de eso y lo otro por el sistema judicial que cobija un presidente y es una comisión de acusaciones que creo que es la primera vez en la historia moderna que se atreve a llevar eso ante el congreso en pleno y el congreso decide perdonarlo y decir que no hay prueba reina que Samper no pero pues todo el mundo sabe que el cartel de Cali financió la llegada del presidente Samper al poder y le financió también la compra de congresistas para que lo absolvieran en el congreso hay allí valientes discursos en un debate que salió de lo que hemos conocido históricamente como la comisión de absoluciones que fue la primera vez que se atrevió a llevar a un presidente ante los estrados del congreso pero eso fue un juicio político el juicio judicial realmente nunca se hizo y por eso Samper terminó casi que a gatas sus cuatro años de gobierno rápidamente Camilo vamos a hablar de los otros estamentos de la sociedad que fueron permeados por el cartel de Cali el deporte rápidamente no dueños de la América de Cali con el con el América escribió sus páginas más gloriosas montaron un equipo que era restos de América con los mejores jugadores hinchas ellos eran hinchas del Cali en un momento pretendieron comprar a millonarios pero se fueron por una cosa social de comprar a la América que era el equipo pobre de Cali y ganaron una cantidad de títulos y trajeron lo mejor de lo mejor de verdad del continente llegamos a tener era en un momento insinuaron que iban a traer a Rocheteau que era el centro delantero de la selección francesa de Tigana Rocheteau Tires digamos plata para el fútbol porque eran apasionados del fútbol es impresionante es más un dato curioso el asesinato del exministro Rodrigo Lara los coge creo que en Río de Janeiro viendo un partido de la América en Copa Libertadores o sea la plata que le metieron a la América no se la han metido nunca en la historia de Colombia a un equipo de fútbol ni siquiera a la selección tenían lo mejor de lo mejor tenían los árbitros tenían pues para ayudarle y avanzarle porque sé que el tiempo es escaso compraron emisora de radio compraron bancos tuvieron nada hablemos perdón hablemos ahora si eso era el deporte pero eso es un capítulo de libros completos pero hablemos ahora del comercio drogas la rebaja yo creo que muy pocos colombianos no conocen drogas la rebaja uno va por cualquier población ciudad de este país y ve una sucursal de drogas la rebaja que dicho sea de paso hay que aclararlo hoy día es una organización totalmente saneada con capitales totalmente lícitos pero que tristemente en el pasado hicieron parte del emporio económico de los Rodríguez Orejuela si fue la niña consentida de los negocios digámoslo entre comillas legales del cartel de Cali porque es que ellos además ellos pretendieron tener negocios legales y negocios ilegales porque la idea el sueño de ellos era fusionar esos dos dos cosas en los negocios ilegales producto del narcotráfico con los negocios legales montados desde luego con capital del narcotráfico pero con con fachada de legales para eso drogas la rebaja es un símbolo del poder económico de ellos y además fue un objetivo militar en un episodio también muy interesante y muy importante que es la guerra contra el cartel de Medellín guerra a muerte realmente bueno como es y ese es un capítulo de verdad apasionante como para otro libro como para una película la captura de Gilberto y de Miguel eso es eso es casi que de película porque dicho sea de paso hubo un bloque de búsqueda que por meses y por años buscaron a Gilberto y a Miguel y no puedo hablar de este tema sin acordarme del famoso tema del coronel Velázquez creo que era el apellido que lideraba el cartel perdón que lideraba el bloque de búsqueda o el grupo élite o comando élite que iba detrás de estos dos pero que le pasó a este coronel para que nos demos cuenta del poder que tenía el cartel de Cali que le pasó a este coronel Camilo si ya ya le llego allá y le hago una una pequeña introducción eso una vez muerto Pablo Escobar que contribuye el cartel de Cali de manera determinante para terminar con la vida de Pablo Escobar ellos quedan en la lupa de las autoridades con la presión de Estados Unidos de su captura y comienza una cacería con ellos cuando llega el bloque de búsqueda llegas porque encontraron que casi toda la policía y gran parte del ejército de Cali estaban a nómina del cartel eran intocables se paseaban en Cali como Pedro por su casa protegidos por la corrupción de la policía y del ejército de ese momento meten al bloque de búsqueda allí y llega un oficial muy valiente que es el coronel Velázquez a perseguirlo lo tratan de infiltrar le mandan mensajes a ver si lo compran él no accede pero le mandan una matajari una mujer que lo seduce que lo termina llevando a un motel y en el motel lo graban y era como digo hay un principio ahí que es de Maquiavelo que más vale maña que fuerza como no aceptó a las buenas comenzaron a chantajearlo con la divulgación pues un militar de carrera con su hogar constituido con una misión de persecución al cartel y lo graban en un motel con una matajari que le pone el cartel de Cali y cuando él no accede a lo que ellos le mandaban que era bajar la intensidad y darles información de la persecución contra ellos deciden revelar ese video que le acabó su carrera militar en resumidas cuentas esa es la historia como dice usted es apasionante porque ellos o la gente se les rendía a las buenas o a las malas vamos quien cayó primero Gilberto Miguel perdóneme pero es que la memoria en estos momentos me falla creo hay también pero creo que cae primero Gilberto Rodríguez Orejuela con un dato muy curioso ¿cómo cayó? hay una persecución fuerte en Cali la policía metida de cabeza en Cali y él tenía y le cuento ahí él tenía un secretario que le decían el flaco el flaco era en esa época no había celular ni toda esa tecnología sino dependían de un viper y doy un ejemplo y por qué y por qué lo conocí porque yo le marcaba el viper yo tenía un viper de Gilberto Rodríguez le mandaba y el que me llamaba a mí era el flaco y me decía le voy a pasar al señor el flaco era el secretario la persona de mayor confianza de Gilberto Rodríguez Orejuela y deciden comenzar a a perseguirlo a perseguirlo y a perseguirlo es un trabajo de mucha paciencia de estar detrás de él de mirar cómo le llegaban por los familiares porque sabían que la persona que estaba siempre al lado de él era el flaco como Limón con Pablo Escobar en sus días finales y lo persiguen y en un mandado que le llevaba Gilberto terminaron persiguiéndolo y llegaron a una casa a esa casa le hicieron inteligencia y encontraron que allí vivía el capo y entraron y lo atraparon luego cae Miguel que también es otro lo encontraron como escondido en un cuarto como en una puerta falsa en una casa era como todo un operativo incluso ahí dicen por ahí algunas fuentes pero pues no se sabe si eso es real o es mito que terminaron por un olor de un perfume como que alguien sintió un olor de un perfume y después de esculcar la casa no lo encontraban y encuentran un pasadizo secreto y ahí hallaron escondido a Miguel a Miguel Rodríguez Orejuela era en un operativo similar se les había escapado porque sabían que había entrado un apartamento y el apartamento las autoridades del bloque de búsqueda lo volvió patas arriba 20 veces y no y hay un hecho curioso le meten una broca le pegaban a las paredes a ver en donde encontraban que podía haber un vacío alguna doble pared alguna doble fachada y encuentran una pared que les sonó rara y le meten una broca la broca lo alcanza a herir si no recuerdo mal en un brazo lo alcanza a herir pero el tipo logra resistir imagínese de una broca alcanza a resistir la herida por decirlo así de una manera irónica la caricia de la broca y no lo descubren no lo descubren o sea sacan la broca y por untada de eso no se dieron cuenta que tenía una pequeña mancha de sangre y así se les escapó varias veces pero hasta que finalmente caen hay una frase de Gilberto Rodríguez que dice mucho de su pensamiento y de la realidad y es que nunca un mafioso o una organización criminal nunca nunca por muy poderosa que sea vence un estado tarde o temprano el estado gana y eso les pasó a ellos tarde o temprano el estado los venció y los venció y terminan van a terminar ambos seguramente porque Gilberto y Miguel Rodríguez la diferencia de edad no pasa a los 5 o 6 años van a terminar ya terminó uno muerto en una prisión de Estados Unidos cumpliendo su condena y seguramente lo mismo que le espera a su hermano Miguel Rodríguez bueno aquí surge una frase o una pregunta que es inevitable es probable Camilo que Gilberto se haya llevado secretos a la tumba usted que cree todos todos se los llevó José Luis y amable audiencia hay un mito con fuentes serias en Cali gente que los conoció que dicen que ellos dos montaron una bodega en Cali en un sitio escondido cuyos muy pocos familiares o muy poca gente sabe donde dejaron todos sus secretos todas las pruebas de lo que hicieron ellos grababan todo ellos grababan todo yo creo que el sistema de inteligencia más sofisticado el primer gran sistema de inteligencia sofisticado inteligencia electrónica lo tenía lo tenía Gilberto Rodríguez Orejuela más poderoso que el DAS de Mazamárquez es más el DAS de Mazamárquez se nutría de la información de inteligencia que le daban los capos del cartel de Cali y ese sistema de inteligencia que montaron donde grababan chuzaban todo lo que lo que había en la época digamos lo guardaron y está guardado es más Gilberto Rodríguez en alguna entrevista reveló que él tenía la grabación cuando Pablo Escobar llama a declararle la guerra o sea todo lo grababan y el mito es que eso existe Gilberto se llevó todos los secretos porque había también un código importante entre ellos y es que Gilberto y Miguel hicieron un pacto de no ser sapos ellos decían preferimos que nos llamen a nosotros narcotraficantes pero nunca sapos además no era por por una cosa de honor mafioso si se puede llamar era por supervivencia de sus familiares era mientras nosotros no delatemos a nadie nadie se mete con nuestras familias es más la entrega de ellos digamos ir a entregarse no a entregarse sino ir a confesar todos sus delitos en Estados Unidos llevaba unas condiciones no toquen a nuestras familias y permitan que una parte de nuestra fortuna se quede con ellos y así fue así fue eso es una realidad que ellos guardaron silencio no entregaron gente para evitar eso sin embargo uno de los hijos de él fue atacado a bala en Cali y milagrosamente salió con vida un capítulo muy horrible digamos pues imagínese la violencia que Colombia ha enfrentado por el tema narcotráfico Camilo y eso todos lo sabemos esto no es un secreto pero un capítulo muy muy duro que fue la guerra sangrienta entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín como fue eso rápidamente para contarle a la gente porque este es un tema que a lo mejor las nuevas generaciones no lo conocen y algunas personas de generaciones anteriores o ya no se acuerdan o se les olvidó pero la guerra entre Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela fue una guerra muy muy violenta sí mire José Luis había tres grandes capos en ese momento que era el mexicano Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela Gonzalo Rodríguez Gacha para aclarar Gonzalo Rodríguez Gacha Gonzalo Rodríguez Gacha se pelea Pablo Escobar con Rodríguez Gacha hay muchos mitos que por una mujer que porque le mataron una escolta que por negocios de rutas el caso es que Pablo Escobar llama a Gilberto Rodríguez y le dice que le entregue la cabeza de Chepe Santa Cruz y él dice que no que él no entrega a los amigos que él no y ahí comienza la guerra porque Pablo Escobar no entendía como él enfrentaba la guerra pues colocaba carros bombas secuestraba mataba gente amenazaba a los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia se aprobaban extradiciones y ante esa negativa comienza la guerra Gilberto Rodríguez llama al mexicano y le pide que se quede quieto que no se meta en la guerra y el mexicano dice yo estoy con mis amigos y en este caso mi amigo es Pablo Escobar y comienza la guerra más sangrienta cuya primera respuesta la tiene el cartel de Cali cuando coloca un carro bomba en el edificio Mónaco de Medellín donde vivía los dos hijos y la esposa de Pablo Escobar y desde ahí levantan medio país a carros bomba a ver quién mataba a quién porque dependía del que matara al otro dependía la supervivencia de ellos el día que matan a Pablo Escobar que es un 2 de diciembre yo le marco al viper a Gilberto Rodríguez Orejuela para buscarle una reacción de la muerte de Pablo Escobar y me devuelve la llamada a los pocos minutos llorando al fondo había música de celebración y él me dice don Camilo es el día más feliz de mi vida porque entiendo hoy entiendo hoy que por fin tengo la certeza que voy a morir de viejo muerto Pablo Escobar sobre mí no hay ningún riesgo que yo me muera de manera violenta voy a morir de viejo esa en resumidas cuentas esa fue una guerra muy sangrienta donde murieron muchos muchos inocentes porque Pablo Escobar donde sus terroristas menos lo pensaban metía un carro bomba Bogotá Medellín Cali todo fue un escenario de una guerra despiada sin cuartel entre estas dos organizaciones criminales bueno y bien lo dijo Gilberto Rodríguez voy a morir de viejo y realmente pues muere a los 83 años víctima al parecer de un cáncer o una enfermedad digamos muy grave y como dice Camilo se lleva probablemente muchos secretos a la tumba su hermano Miguel también continúa preso en una cárcel de Estados Unidos lo cierto es que estas dos personas querámoslo o no Camilo y a quienes nos ven a esta hora protagonizaron uno de los capítulos que es imposible hablar de la historia reciente de Colombia sin pasar por este por este duro camino de lo que ha sido el narcotráfico y lo más triste es que 20 30 años después a lo mejor no hay esos sonados cabecillas como un Pablo Escobar o uno Rodríguez Orejuela estamos ahora hablando de un Matamba o de o de un John 40 o de otros pero ya digamos de otro nivel y seguimos metidos en este en este duro torbellino en este huracán tan violento como es el narcotráfico pues Camilo muchísimas gracias por ayudarnos a recordar a entender por qué la figura de Gilberto Rodríguez Orejuela es importante en el estricto sentido de la palabra sobre todo lo que pasó en Colombia en los años 80 y 90 en uno de los mayores escándalos en la historia de nuestro país no sólo el proceso 8000 sino también esa guerra violenta que se desató entre carteles y claro la respuesta de un estado que termina capturándolos y enviándolos a Estados Unidos que eso paradójicamente era lo que más temían Camilo muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol ahora José Luis muy amable por su invitación muy generoso de seguro con el paso de los días se conocerán más detalles de esta historia de cartel de Cali y de los hermanos Rodríguez Orejuela hasta aquí Sala de Prensa los dejamos con esta transmisión de Noticias Caracol ahora buenas noches gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina